Música Señoras y señores, bienvenidos a una nueva transmisión de Central Random Deporte junto con Barómetro Fútbol Hay un tema que nos está volviendo locos Hay un tema que el domingo en Brasil, en el Brasileirado, nos dejó completamente crazy El Botafogo, ¿qué pasó con el Botafogo? Vamos a hablar de ese arrugue, de ese cagoneo, de esa pechada que se pegó el Botafogo el día domingo De hecho queda una fecha, pero todavía no termina el campeonato Pero quiero saludar primero a Cristian Pérez Piña Pérez Piña, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿todo bien por acá? Sí, creo que mucho el fútbol da estas cosas Por eso yo creo que nos gusta tanto Porque fue sorpresivo, tú verás las primeras 15 fechas de Botafogo Primero no era candidato a ganar, nadie lo tenía Y después sorprende con esto y sobre el final se empieza a caer Entonces, bueno, se da un tema de los equipos que les falta el peso para la chaucha en algunos casos Y considerando incluso que es un grande Brasil, eso es lo curioso Ahí está el punto Vamos con Mauricio Palma, el otro invitado Está con la camiseta de... ¿Qué camiseta está usted, Palma? Del Palmeira No, 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 del centro De los votos centro Sí, muy bien Me gusta la idea ¿Pero es que era la de América Mineiro? No, no, no me gustan los equipos que eliminan a equipos chilenos Muy bien Con el descenso también había que ser, bueno Sí, eso sí ¡Mauro Palma, ¿cómo le va? Bien, aquí, todo bien Aquí con ganas de hablar de un tema que está interesante Que yo creo que es transversal en hartos países del mundo ha pasado En hartas conferencias Incluso en otros deportes No sé si lo vamos a tocar en otros deportes Pero dale, sigamos con... Sinceramente no sé si alcanza el tiempo Pero... Sí, sí, sí A ver No, nos vamos a entrar en Brasil Vamos... Vamos por partes Lo primero que quiero decir Es que en Brasil Hay 12 equipos grandes Ya sabemos cuáles son, lo hemos nombrado Los 4 de Río Los 4 Paulistas Los 2 de Minas Gerais Y los 2 de Porto Alegre Entre los 4 de Río Está el Botafogo Ya Que tan solo tiene Dos Brasileirados Si no me equivoco En la década del 60 Y en el 95 Entonces el Botafogo empieza el campeonato Digamos que el Brasileirado Viejo, yo creo que después de la Premier League El Brasileirado No hay torneo más competitivo No hay torneo más atractivo Que el Brasileirado Lo que no entrará en esa discusión ¿Qué pasa con el Botafogo? Dominó el 85% del campeonato Llegó a sacar 13 Algunos dicen 16 puntos de ventaja Porque habían rivales que habían partido Viejo, hay hinchas que se hicieron tatuajes Tenían la ceremonia lista en junio Ya eran campeones Y arrugaron, no pudieron mantener la presión Entraron en una racha maldita Y faltando incluso una fecha Estando 13 puntos arriba Ya están 5 abajo Bajo ninguna opción de pelear el campeonato Para mí Es el mayor arrugue en la historia De un torneo De fútbol Que es distinto a una final A una final y de vuelta Para mí Lo del Botafogo es Terrorífico Terrorífico ¿Qué opinan ustedes? A ver Pacto yo Bueno Cuando se inició el Brasileirado Como decía en principio Nadie tenía Botafogo como favorito Creo A pesar de su lustre Y su victoria Venía del decenso Venía del decenso Venía del decenso Venía del decenso Parte de esta racha Victoriosa No recuerdo bien En la cantidad de partidos Que ganó Durante las primeras 15 Parece que ganó Los 13 primeros Sí Una tromba Una tromba Venía Con campaña ideal Como le dicen a los A los equipos que parten Con ese Con ese sprint El tema es que Se fue quedando después Se fue el técnico Que era el gran gestor Por ahí tenían el nombre Se fue a El fútbol De Medio Oriente Ahí empezó a A guatear Yo creo que ahí Comienza el guatear Sí Se fue a dirigir a Cristiano En Arabia Ya Luego Sí Tiene unos vaipenes Y me da la impresión Que El golpe Donde se siente más Que Botafogo Empieza a decaer Es cuando queda eliminado La Copa Sudamericana Ante Defensa y Justicia Si más Defensa y Justicia Sí Defensa y Justicia Esa llave que pierde Se empieza A generar como esta espiral De desconfianza en el equipo Aun cuando tenía jugadores Tiquiño Varios jugadores que han Que hacen goles Que tienen Mucho Mucho talento Tienen buenos jugadores Pero Tampoco se veía que Que le iba a hacer la pelea A este Botafogo Pero cuando viene esto De la eliminación Es un golpe Que uno dice Bueno ya Cortó por una de las competencias Ahora se va a centrar de lleno En 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 Mantener esta distancia En ganar los partidos Que le queden A ver si Le alcanza Que rompe con esta racha De cuántos años Desde el 95 Que no es campeón Y ahí después viene Este espiral De resultados Y no solo De derrotas Ni empates Sino que Cómo se le da Las derrotas Claro Esos partidos Que tú decís Es imposible Que los pierdan Ahí hay un punto Y le quiero dar La palabra A Mauro Palma Que está como atorado Palma Sinceramente No estoy escuchando A quien lo siente Sinceramente Pérez Piña Acaba de decir Que el punto De inflexión Fue El punto Más que de inflexión El punto De descenso Fue la eliminación Con Defensa y justicia Te lo dejo a ti Para ti ¿Cuál fue? O sea Probablemente Ahí fue Un golpe A la confianza Muy fuerte Y quizás Alguien diría Pero es otra competencia Pero Los planteles A veces No No separan eso No logran Separar eso Y la confianza Se da en la cancha Entonces Claro Ahí empezaron Nada de caer Y para mí El golpe De gracia Lo dio Justo el partido Que nombraste al final Cristian Pérez Piña Con Palmeiras Porque era un rival Que venía abajo Bueno Terminó siendo el rival directo El que le quitó la cima Ahí está Pero también por la forma En que se dio Yo El partido no lo vi Debo ser honesto Pero vi varios resúmenes Y fue increíble O sea Ese partido Ganaban hasta Minuto 83 de local 3 a 1 Con un penal a favor Tenían un hombre menos Si no me equivoco Pero igual Tenía para ponerte 4 a 1 Quedando 10 minutos De partido Y lo perdiste 4 a 3 Con tu gente Un cabro Que es un jugadorazo Hendrick De Palmeiras Que te mete Creo que le metió 2 o 3 No estoy seguro Pero ese fue el gestor De la remontada Y ahí ya los mataron O sea La poca confianza Que tenían Que yo creo que La habían La estaban empezando A recuperar Ahí desapareció Completamente O sea Perdiste con el rival directo En tu casa Con todo a favor Claro Y ahí Ahí estaba el rival directo Entonces Hay dos puntos De descenso Básicamente Claro Primero que ha eliminado La sudamericana Que podría pasar Un poco Piola Sinceramente Pero claro Yo también coincido Coincido Esa derrota Con Palmeiras De pasar del Casi 4 a 1 Al 4 a 3 Que te hicieron 3 goles En 7 minutos Yo creo que ahí está Ahí la gente Se desesperó Hay un video Donde está el presidente De Palmeiras Perdón El presidente De Botafogo Dando declaraciones A la televisión Brasileira Absolutamente Descontrolado Que esto era un robo Que no podía pasar Ahora El punto es el siguiente Creo que Creo que Botafogo Pierde mucho más Que el título Botafogo Se transforma Oficialmente En el único equipo Del G12 Que no tiene Copas Libertadores El único Porque con el Claro Con el triunfo El Fluminense Despoja Lo saca Y hoy día El patito feo Del fútbol Brasilero Por no tener Libertadores Porque evidentemente Tienen menos hincha Botafogo De los cuatro equipos De Río Y tercero Por esta pecheada Terrorífica Que se acaba de pegar Creo que está En el suelo Sinceramente Botafogo está en el suelo Y aquí les quiero decir algo Pérez Piña Tú viste ¿Viste la imagen Del hincha Quemando la camiseta Del Botafogo En pleno estadio? No, no No tuve ese Esa Esa Posibilidad de verlo No No, sinceramente no Pero se me vino a la cabeza Otro terrorífico Porque estamos hablando De los terroríficos Otro terrorífico Cuando pierde con Gremio Cuatro o tres También Sí También Y después Viene otro más Que es cuando le va ganando Cuando ya está Ya lo pillaron Y está peleando palmo a palmo Aquí el título De las últimas fechas Cuando empata con América Mineiro Va ganando en el descuento Con un penal Parte de América Mineiro Última cual partido Y le empatan Con un equipo Que se muere Es un equipo Es un equipo Completamente es un equipo 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 Es como tan doloroso Es perder de esa manera Que se te escapa un título Que te tenía tan ilusionado Me imagino los hinchas De ese equipo No lo van a olvidar nunca Primero que Fluminense Fue campeón de la Libertadores Segundo Que tenían una ventaja enorme Tercero Que era eliminado Con un equipo Chico de Argentina En un torneo internacional Donde pudieron haberlo ganado Claro Totalmente Totalmente Y a todo esto Estos resultados Que tú decís Pero son de película O sea Como que nadie Se imagina este tipo de resultados Te creo ya Se hubiese dado solo con Palmeiras Que fue ya Un tremendo equipo Se puede dar Es fútbol Pero que se te repita Pues con gremio Que dejes puntos Clave Ir yendo ganando En el tiempo adicional Y que te lo empate El defendido Es absurdo Me parece Un mal chiste Para ellos Y seguramente No sé Ahora Si quemó la camiseta No sé No estoy de acuerdo Con ese tipo de Yo no pensaría Que realmente El defendido Pero claro El hincha No tiene No tiene Bueno Puedes pensar como quiera Obviamente Pero yo no llegaría A ese límite De quemar la camiseta Del equipo Que a mí me gusta En las buenas En las malas ¿Dónde queda eso? Ahí está Pérez Piña Pero la frustración Es demasiado grande Ahí está Y le paso La apuesta a Palma Pasaron tres cosas Primero Diego Costa Dice una declaración Al final del partido Que nunca había visto Nada de igual Eso es lo primero Que el jugador Un emblema Del Botafogo Y del fútbol internacional Dijo Esto no lo puedo creer Lo que nos pasó Segundo Los hinchas Del Botafogo Ya Despliegan un lienzo Que decía Los cagones No hacen historia En el partido En el que Empataron La semana pasada Con Cruzeiro Y por último La imagen Del hincha Quemando la camiseta Quemando la camiseta De su equipo Adentro del estadio No estaba en su casa No estaba en la plaza No, no Estaba adentro Y tirándole pipoca Como dicen los brasileños Que son cabritas Para gallina De cagones En el fondo Tirándole pipoca A los jugadores Del Botafogo Te lo digo Sin ser hincha Del Botafogo Me da una pena tremenda Mauro Palma Tu reflexión De esa reacción De los hinchas Por favor No Desmedida probablemente O sea Seguramente Desmedida Y Comparto lo que dice Tres Piña Que en realidad Ahí demuestra Que el tipo Solamente le interesa Ver a su equipo campeón Pero no está En los momentos difíciles Debe ser seguramente El momento más difícil De la historia de ese club No me cae duda Yo creo que no hay precedentes De un equipo Que haya Decaído tanto En una misma campaña Que haya estado Tan en la cima Y haya llegado Tan abajo Al mismo tiempo Y en tan pocas fechas Si esto fue No sé En 10 fechas Se le vino La debacle completa Y hasta 8 o 9 También Claro Y no Yo estaba viendo aquí Un poco el plantel Porque uno pensaría Que Pecaron De falta de experiencia Pero tienen jugadores Con harta experiencia Tú nombraste uno De ellos Diego Costa También está El Gato Fernández El arquero Víctor Cuesta Aquí me parece Defensa Entonces tenían jugadores Veteranos en todas las líneas Claro No es un tema quizás De Veteranía Es extraño El caso de Botafogo Muy extraño Bueno Cada partido es una historia Y No supieron retomar Ese nivel Con el que empezaron No fue No fue No fue un buen camino Veo a Pérez Piña Con una cara de decir Tengo datos Tengo cosas Se me vienen a la cabeza Pérez Piña Un par de ejemplos Como dijo recién Mauro Palma No hay registro Claro Yo creo Hay varios equipos Los vamos a nombrar Pero De una pechada tan grande Yo creo que Esta es la mayor de la historia Ahora Vamos a algunos ejemplos Vamos tirando casos Pérez Piña Un par de equipitos Que nos recordemos A lo largo de la historia Que se pegaron Un botafogazo Sinceramente Así se va a llamar Esa sección El botafogazo Cada vez que uno O Miami Heat O bueno He hecho O Cruz Azuliar Cruz Azuliar Ahí te dijiste uno Ese es un equipo Que está acostumbrado A lidiar Con este tipo De circunstancias Terribles Que tiene el fútbol No sé si De llamarlo Equipos malditos Pero bueno Que se me viene En la cabeza Primero Si partimos De Sudamérica Podemos decir Quimnasia Grima La Plata Torneo de clausura 1995 Última fecha Pierde con Independiente Después de ser Puntero El equipo De Grey Wall Lo dije Timoteo Y Pierde 1-0 San Lorenzo Gana 1-0 Con el gol Del Gallego González Gallego González Y sale campeón San Lorenzo Con el Después de Después de Mucho tiempo Fue campeón Del torneo Argentino Me parece Que ganó Una copa Que se llamaba Centenario Pero Luego Después en el Clausura 96 Volvió a ser Subcampeón Después Fue tres veces Subcampeón No ha ganado El título Del lobo De la plata Pero está bien Mufado Está muy Mufado Muy Mufado Considera que Estudiante Fue campeón Del mundo Ganó Libertadores Ha sido Campeón En este En este Tiempo No tantas veces Como Ríder O Boca Pero Es un equipo Que podríamos decir Que es chico Pero de los más grandes Como es El sexto grande Mucho El pincha Que es el sexto grande Ahora Palma Bueno No sé Pero que Huracán Dice que era el sexto grande Pero Esa otra discusión Que tendremos Mauro Palma Vamos con otro ejemplo ¿Un ejemplo De qué? De Cagoneo Literalmente Dígalo Dígalo De Botafogueo 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 Lo vamos a llamar Este capítulo Hay harto El más reciente Bueno Podemos ir a otros A otros A otros continentes ¿Cómo olvidarnos del Dortmund? ¿Cómo perdió ese partido? ¿Cómo se lo dieron muestra? O sea En la última fecha Tenía todo para salir campeón Pero apareció ¿Quién apareció? El que siempre aparece El Bayern Qué desastre Ese partido Que dice Mauro En la última fecha La penúltima El Bayern Había enredado Pero puntos Que no podía Y en la última fecha Jugaba visita con Colonia Y el Dortmund Ganando Era campón Y cortaba la racha De 10 títulos Seguidos De los bávaros Imagínate Con el Y de una par Lleno Claro Empató 2 a 2 Con el Mainz Esos hinchas Sí que son fieles Pero No, esa es la mejor Barra de Alemania Yo he visto Mucha gente Que De Aurinegro De la Vista Y todo Que es la mejor Estadio Que su Me parece Que una de sus gradas Tiene como La capacidad máxima De una hinchada Es como El Dortmund Es pura pasión El tema es que Ya te llevan 11 títulos Consecutivos Y no gana Tampoco el Der Klassik Entonces Como ¿Qué ganamos? Te ganaron Una final de Champions Te ganaron El Dortmund El Dortmund Es grande por su gente Porque en Alemania El torneo más latero Que en Alemania No No hay O sea En el juego Pero Tuvo todo Tuvo todo Para ser campeón El mundo estaba con el Dortmund No era solamente en Alemania Estábamos todos Sin un partido Claro Ahora Me acordé otro ejemplo De hace poco Hace Hace un año Un par de meses El Arsenal El Arsenal tenía el título Bastante arreglado Lo tenía bastante listo ¿Y qué pasó? Apareció el City De Guardiola Listo Vamos Para afuera de nuevo Hay que ser sinceros El Arsenal Ha perdido Mucho prestigio En los últimos años Hoy día ganó Bien Ganó de película también Vamos a ver si se le alcanza Porque Se le complicó con el 1 Se le complicó Se le fue También en la última fecha Al Arsenal Que no sale campeón Desde el 2014 2004 2004 2004 2004 2004 Sí Me partió una época De la época De Thierry Harto tiempo Sí Ah, ese Arsenal Que fue casi imbatible ¿No? Exacto El campeón invicto El campeón invicto Mucho tiempo Demasiado tiempo Demasiado tiempo Me acordé otro ejemplo Vamos tirando un par de ejemplos El Boca de la Volpe Que tenía el torneo listo El 2006 Era empatar O con Belgrano O con La Luz Y era campeón Perdió los dos partidos Lo alcanzó a Estudiantes Y Estudiantes le ganó La final única Ahora Claro Siendo Boca Puede pasar un poco más peor Tiene títulos para regalar Pero Fue fechado ¿Cómo? ¿Quién hizo ese gol? Fue un gol nomás 1-0 Ganó Estudiantes a final Me parece No, ganó 2-1 2-1 ¿Y los goles Fue 1-1 o no? Paol Y Sosa El Principito Sosa Sosa Yo le hago una pregunta Hablando de este tema Obviamente Yéndonos en un plano más local ¿Qué pasa si Cobresal No sale campeón Este fin de semana También califica Con un botafogazo? O sea, digo Por la ventaja que no El botafogazo Está bueno ese concepto Que inauguraste Christian Mira, yo creo Mauro que No, ninguno de los dos Si pierden Escagoneo Porque Guachipato Fue como el que mandó En la primera rueda Siendo más veces líder Y después claro Ahora Cobresal Es el que estuvo más fecha Por la circunstancia De que Cobresal Así Como el más líder En la segunda rueda Creo que se podría tomar así Pero de Escagoneo no Porque Llegaron Los dos ganando No sé Es como una sensación De que los dos equipos Chicos Le dieron una lección Al grande Coiseo No escagoneo Ellos no pelean En el campeonato Se encontraron Los lucharon Hasta el final Pero creo que en este caso No aplica Claro, no aplica No, no aplica Si hubiese sido Colo-Colo El que falla En la última fecha Como si hubiese sido En vez de la penúltima En la última fecha Y le pasaba eso A Colo-Colo Ahora Hablamos del botafogazo Como dijo Cristian Pero Pero ninguno De Cobresal De Guachipato Los hinchas Yo creo que de partida Ninguno de los hinchas De Guachipato Ni de Cobresal Pensaban eso Ni los propios jugadores Se lo han dicho en entrevista Se lo han dicho en entrevista Que ellos Se fueron cortando Partido a partido A Colo-Colo Le pasó en la pandemia Bueno A Colo-Colo Le pasó en el 2021 Cuando En el 2010 Tenía cinco Y en el 2010 también Claro Bueno en el 2010 Cuando le tenía mucha ventaja A Católica Y después El Colo-Colo de Caña ¿Sí? Y la Católica Que hizo una remontada Espectacular Con el símbolo Independiente Que haya sido 5-0 En Viña Después El partido Que Católica Gana el título Es cuando le gana Cobresal O sea Cobreloa Perdona Ya con un gol De En Calama En Calama Esa es la foto Del título Ahora Hay un De hecho Perdón Católica Había perdido El clásico En Colo-Colo ¿Verdad? El 3-2 Y de ahí Se viene Desplome En Colo-Colo En la recta final Y esta remontada Católica Que después Termina ganando Todos sus partidos Hay otro punto Otro punto importante Hablamos del Cruz Azul Si bien El torneo En México Es con play-off Cruz Azul Estuvo del año 97 Hasta el 2021 Perdiendo Seis finales Perdió Seis finales Seis Y recién Salió campeón El 2021 Sacándose al menos La bufa Pero El término Cruz Azuliar No lo inventé yo Lo inventaron De Chivas América Puma Y qué sé yo Lo usa la prensa También Lo usa la prensa Cruz Azuliar Realmente Pero Así todo Creo que Creo Y en globo Esto Lo del Botafogo No tiene Precedentes No tiene Fue mucho Yo de verdad Leo fútbol Hace cuánto 30 años 30 años Más Y no recuerdo Como que A lo mejor Claro Hubo casos En otras ligas Que desconocemos Pero así De ligas grandes O conocidas No recuerdo Algo así Porque Era demasiada La ventaja Era como El equipo Perfecto Prácticamente De Brasil La sorpresa Luego el equipo Perfecto El equipo Que da espectáculo Que le ganaba ¿Quién lo para El Botafogo? Lo para ¿Sabes quién lo paró? Yo mismo Porque fue el técnico Después perdieron Su confianza No siguieron ratificando Lo que tenía en la cancha No aprovecharon Su ventaja Perdieron partidos Que no se pueden perder No se pueden perder No, claro Claro Al final El partido De ellos mismos No subieron Te agrego El último caso Para mí Bueno Tú dijiste que Hay más campañas Que finales Pero Bueno Voy a dar Un ejemplo Para mí América de Cali Es también El Botafogo En las finales De Libertadores Libertadores Claro Porque perder Cuatro finales Libertadores De cuatro disputas Es mucho Es mucho Claro Y tenía equipazos Bueno El mismo Perdió dos Con River Como decía El 96 Esa que pasa La final River Eliminando a la U Con Peñarol Con Peñarol Pierde una Terrible En el último minuto Fue Chile Fue acá En el Nacional De veras De veras Algo típico Peñarol Ganar finales En el Nacional Le encanta Y al final Bueno Uruguayo ¿Cuál es el otro ejemplo? América de Cali Y el otro ejemplo Pero yo no lo calificaría Así como No sé si Cari En el Arrugón o no Porque ¿Quién la U? Correloa Correloa Pero fueron seguidas Ojo Sí Fueron seguidas Fue como el Valencia Contra el Real Madrid En la Champions Sí Pero no sé Perdiste con el Peñarol Es que no está muy fresca La imagen Por eso estamos hablando En los años 80 No sé Claro Y aparte No califica Yo creo Con el Flamengo De Cico Que fue el primer Flamengo campeón De la Libertadora O sea Sí, no Era difícil Y fue en tres partidos No fue en final única Le ganó acá también Sí Bueno Lo hizo lo que pudo Con Peñarol fue más farro No Estuvo llegándolo A nivel de selección ¿Selección? ¿Qué pasó con Países Bajos? Ex Holanda Como decíamos todos Terrible Terrible No puede Perdonaron Porque para mí Tuvo una mala hueá Perdón El francés Pero tuvo una mala hueá Terrible Cuando pierde con Argentina A la final Cuando pegan el palo Esa última juega Y después se van a tiempo largo Iban a uno ¿No? Y el 2010 Que se la ataja Casillas Con el pie tirado Se la ha tirado ya Sí Pero también Nace el concepto De la naranja mecánica Que debe ser Uno de los pocos equipos Que no fueron campeones Que marcaron historia Entonces por eso No sé si No se categoría Flamengo O sea El Botafogo No va a quedar en la historia Por ser un equipo Que lo recuerde Por el juego bonito El fútbol total Va a ser un equipo Que te va a recordar Porque No sé Se Botafoguió Como decís El caboneo Yo creo que Va a ser recordado Como el caboneo Más grande Uno Uno O el caboneo Más grande De la historia Ahora Mauro Palma ¿Cómo vamos con el tiempo Primero que todo? 25 Estamos ¿No? Podríamos ir cerrando Pero Quiero que Mauro Palma Me dé una visión De hincha De Esto va a empezar Oye Eso Estos gallos Hacen tatuajes Se hacen tatuajes De campeón del Versileirado Cuando le faltaban Cuatro meses Queman camisetas Se suicida Bueno Viejo Una reflexión Para cerrar Como hincha Del fútbol Sobre unas palabras De aliento A lo hincha Del Fluminense Perdón Del Botafogo No No necesitan ningún aliento En su año Parece que no aprendieron Mucho del maracanazo Del 50 Porque ahí tenían La fiesta preparada También Entre Uruguay Que ese fue un gran Cagoneo también ¿No? El 50 Sorry que te interrumpa Pero es que necesito decirlo Si no se me va a pasar Dilo, dilo, dilo Estoy hablando de Fluminense Fluminense Si no ganaba Esta Copa Libertadores Iba quedado en la misma categoría Que Botafogo Total Perdió dos ganales En el Maracaná O sea, ganó los partidos Pero perdió las finales Las dos con Liga de Quito Primero perdió En el Maracaná Y después perdió La Sudamericana Claro Con Liga Y no ganarle Con Liga Si perdía ahora Si perdía ahora con Boca En el Maracaná No 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 Porque Un equipo tan grande Como Flamengo Y no Y no entrar en esa categoría De ser terrible Pero claro El fútbol le dio una revancha Y tenía un goleador Extraordinario como Can Un equipazo A Kennedy Un equipo extraordinario Hay que decir Y siempre Presente Felipe Melo Que pega como Condenado Pero tiene las tres libertadores Y los dos que ganan Y hermano de Pancho ¿Sí? Hermano de Pancho Melo Sí señor Ya, perdón Palma Quería decir eso Los Fluminenses Era un alcance Está bien Bueno, ¿qué querías decir? A los hinchas A los hinchas A los hinchas Lo que te decía Porque eso es como Es típico Del hincha brasileño Como celebrar Antes de tiempo Es como que ya Esta película La he visto antes ¿Entonces? Entonces No sorprende demasiado Una lástima Va a tener que borrarse Ese tatuaje estúpido Que se hizo ¿Qué le voy a decir? Aquí voy al punto Y para ir un poco Un poco Englobando La vara quedó muy alta Y para que un equipo Pueda superar Y como dijeron Los mismos hinchas Este equipo va a quedar En la historia Como algo terrible Van a pasar los años Y yo creo que esta hazaña Esta anti-hazaña No se va a poder No se va a poder superar Palabra del cierre Palabra del cierre Ánimo A los torcedores Del Fogao Tuvimos la suerte De estar en el 2016 Ahí en la loja Del Botafogo Hay un mural precioso Ahí Detrás de Copacabana Maravilloso Donde está el pan de azúcar Estuvimos ahí Lo vimos Entramos a la loja Del Botafogo Y a esa gente Un cariño inmenso No nos conocen Pero los tenemos En el corazón Los vamos a querer Siempre Arriba Fogado Palabras finales Pérez Piña Voy con palma Pérez Piña Nada Bueno Lo mismo Me sumo Porque No es que uno goce Con este tipo de cosas Yo también pensaba Que Botafogo Se le iba a dar Uno a veces También se Quiere que el equipo Que no siempre Está en las luces Gane Como se va a dar Ahora en Chile Que me parece Bastante bien Pero acá El tema es que Es un equipo grande Es un equipo grande Y su hinchada Sufría a morir Más con lo que le pasó Este año Primero Con que se quedó Como siendo El único equipo Que no era Los libertadores Y lo otro Por Mane Garrincha Es gloriosa La estrella gloriosa Es un equipo con historia Yo sigo el canal De Botafogo Y lo encuentro Los hinchas Espectacular Pero bueno Así es el fútbol Y hay equipos Que pareciera que Están destinados A sufrir Ya se les dará Una revancha En algún momento Si tampoco Creo que No van a ser campeón Nunca más Pero Esto no se le Se le Se le prolongó La espera Y de manera cruel Eso es mi reflexión Esto no se le no Mauricio Palma Palabras finales Vamos con un mensaje Lo que quiera decir Feliz Navidad Usted sabe No Me uno también A las palabras Es un lástima Que un equipo grande Tenga que sufrir De esa manera Los hinchas Sin duda Y solamente Para ver Quien va a salir campeón En Brasil Ya sabemos Que Botafogo No va a ser Puede haber un chileno Que celebre No Es que estoy viendo Las posiciones Es un hecho Hay dos chilenos Que pueden salir campeón Uno que no juega mucho Uno que no juega Uno que no juega mucho Que es Vargas Y que está en Mineiro Y Pulgar Vamos a ver si se le da Pulgar Está difícil Sí Pero tiene una pequeña posibilidad De celebrar Mira Para cerrar En Brasil Yo creo que Yo creo Yo creo que Palmeiras Tiene El 85% El título Adentro Sí Un empate Y cuál es la diferencia Palmeiras Mata Te liquida Tiene esto último Listo No la va a dejar pasar No la va a dejar pasar No Sí También creo lo mismo Pero Dándole Y aparte Flamengo No perdió El último partido Con cuidad Un partido Que no tenía Cómo perderlo No jugó Pulgar Es real Señoras y señores Muchas gracias Ha terminado Una nueva transmisión De Central Random Deportes Y Barómetro Fútbol Vamos a ver Lo que pasa Vamos a ver Si hay más Contenido Un aplauso gigante Vamos Vamos Botafogo Vamos Fogao Vamos a estar ahí Un abrazo Gracias Mauro Gracias Buenas Piñas Nos vemos Hasta siempre Bye Chau chau